Porque en vida real, junto a nosotros leal, los chaldaditos que traicionan va pa'l funeral. Así que unirme yo a lo que yo cumplo aquí. Y hasta la muerte seremos quien va a vivir. Y yo, mano. ¡Oye, oles a esa huya para ya, París! ¡Oye, oles a esa huya para ya, París! ¡Oye, oles a esa huya para ya, París! ¡Suscríbete!